Hola, hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esas hermosas de mi canal de Abuelas en Acción, su amiga Chayito Aranza, como siempre, saludándolas y compartiendo con mucho cariño desde aquí, desde mi cocina, mis corazones. Entonces, estoy apuradísima cocinando un rico y delicioso pozole, miren, ya está casi listo para celebrar con la familia, vamos a pasar un año nuevo en familia, gracias a Dios, gracias a Dios, vamos a recibir el 2020 con mucho amor, con mucho cariño, así como se merece. Y pues estoy cocinando aquí un rico pozolito, mis corazones, con pollo, porque mi hija no quiso ahora que lo cocináramos con puerco, así que lo estoy cocinando con pollito, en chile rojo, es un pozole rojo al estilo Jalisco, sí, señores. Así que espero que me haya quedado riquísimo, yo sé que sí me quedó rico y compartiendo con ustedes mis corazones con mucho cariño, espero que se la pasen felices, que se la pasen en unión familiar con sus seres queridos, con sus familias, con sus nietos, con sus hijos y que se den mucho, mucho amor, que es lo más bonito, lo más lindo de este mundo, darse mucho cariño. Y pues aquí también tengo, bueno, este es un pozole al estilo Jalisco con pollo y puse la tapa aquí, la voy a quitar mis corazones para enseñarles. Entonces aquí hay un pozolito que cociné para mi hija Monse, que este es un pozole que no lleva carne, no lleva nada, solo es el maicito y lo cociné también, le puse ese saborcito, ese toquecito de una abuela en acción. Y está riquísimo mis corazones, es como al estilo vegetariano, este no lleva carne, mi hija menor Monse Aranza no come carne, así que le hice su pozolito aparte sin nada de carne. Y pues así está esto mis corazones, así está ya preparado todo para la cena de esta noche, despedir a este año 2019 con mucho amor, con mucho cariño por todo lo que nos dejó. Yo sé que hubo lágrimas, hubo tristezas, pero también hubo cosas lindas y son cosas de Dios, que Dios nos manda y hay que aceptarlas como vengan y estar agradecidos con Dios por todas sus grandes bendiciones. Y bueno, aquí está todo lo que vamos a llevar, ahí están las tostadas, mis corazones, este que vamos para acompañar ese rico y delicioso pozolito, ahí están las uvas, mis corazones. Y pues aquí están los limoncitos, la lechuga que voy a rebanar en un ratito, aquí está una olla que me regaló mi yerno para cocer frijoles, un día le dije quiero una olla para cocer frijolito porque siempre compramos de la marca Goya enlatados y son muy ricos, son muy ricos, de verdad mi respeto para esos frijolitos, están deliciosos. Pero, este, quiero cocinar, quiero cocinar en casa, así fresquecitos, recién hechecitos y pues a este, así se disfrutan más ricos. Así que mis corazones les mando un fuerte abrazo, les mando las bendiciones del mundo, que recibamos este año con mucho amor, con mucho cariño, reunidos con nuestros seres queridos y disfrutarlos. Queremos disfrutarlos ahora que estamos en este mundo tan maravilloso, lleno de amor, lleno de tantas cosas, solo hay que ver el lado bueno de la vida, que la vida es hermosa. Y les mando muchos abrazos, besos y apapachos y espero que ustedes también la pasen bien mis corazones. Con esto me despido, su amiga Chayito Aranza, si les gustó, este pozole lo hice en chile rojo, le puse a freír en aceite, chile guajillo, lo freí, lo doré en aceite, luego lo puse a remojar, después lo molí con una mitad de cebolla, dos dientes de ajo y lo molí y lo volví a freír en aceite para que se friera ya cuando estaba molido y de ahí se lo eché al caldo de pollo con el pozole. Y así que me quedó mi pozole rojito, rico, sabrosito, así que vamos a disfrutar este rico pozole esta noche hermosa y que todas las noches sean maravillosas para seguir agradeciéndole a Dios por la vida. Besos, abrazos y apapachos feliz 2020 para todos. Si les gustó este video les pido que me regalen un like, me dejen un lindo comentario y se suscriban si no se han suscrito mis corazones, besos, abracitos, nos vemos en el próximo video, ok?